Me gustaría presentarles rápidamente a Rubén Guzmán, quien muchos de ustedes también conocen porque ha sido conferenciante en nuestra primera edición y en nuestra segunda edición también actúa como jurado. Es el representante latinoamericano por ser una forma de nuestro jurado internacional y es un gusto enorme tenerla aquí, un orgullo. Hola a todos, gracias por haber venido, gracias Noel por haber invitado a participar en este maravilloso festival, el festival más abstracto del mundo, según se autodenomina o lo denomina. Les han dado la intervención hoy. Bien, voy a comenzar por lo que fue llegado a ser al principio, aunque todo esto fue reversible, creo que tanto punto y raya, raya de punto, el origen de la vanguardia o de las vanguardias del cine y este festival que ocurre ahora, son casi dos imágenes del mismo espejo, dos espejos de la misma imagen, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, pero lo que quiero decir es que lo que siempre acompañó este festival es una frase que Noel no nombró aún y que si ustedes entran a la puntu raya la van a ver de inmediato. Dice, vuelve a las bases, back to basics y es el espíritu del cual quiero hablar, el espíritu de este festival y que nos lleva a la campaña cinematográfica, como decía, a veces literalmente, porque parte de la actividad de este festival no solamente es mostrar los trabajos que se producen hoy, sino que hay una pata de este festival dedicada a una especie de revisión de trabajos históricos, no solo de la primera vanguardia, pero de todas las vanguardias siempre de cine abstracto. En relación a esto quería dar un par de datos. La primera vanguardia audiovisual fue denominada de cine absoluto. En esta primera etapa, la característica de las películas era que eran trabajos abstractos y más de más mudos, a veces acompañados por composiciones de compositores amigos o mismo de los realizadores, que da la casualidad, o tal vez no, de que eran multidisciplinarios. Entonces tenemos una persona como Walter Ruzman, que hizo la primera película abstracta allá en 1919 y que escribió un maravilloso manifiesto, que los invito a que lo busquen por ahí en internet, también desde ese año, donde marca la primera dirección que siguió esta vanguardia en su primera etapa del desarrollo. No solamente era artista plástico y ha hecho excelentes litografías en la época del expresionismo, pero también era músico. Muchos de estos artistas ocupaban distintas disciplinas artísticas y eso se nota en una especie de convergencia que apuntaba hacia el arte absoluto. Dentro de esta primera vanguardia, mencioné a Ruzman, pero hoy quería hacer hincapié en alguien que para mí está representado en esta visión del punto de raya y es nada menos Klaus Karpischinger. Klaus Karpischinger fue otro de los vanguardistas, también alemán, que inició sus trabajos abstractos hacia fines de la década del 20. Tiene trabajos memorables y también muy similares a varias de estas obras que voy a ver hoy, ya de los años 20, o sea, 1930, 1932, ahí es donde tuvo una producción muy prolífica y muy atracta siempre. Siempre trabajó con una abstracción, aun cuando se fue caminando desde Muno y Charrobrín tomando imágenes cuadras o cuadras. Ella, a pesar de que son imágenes figurativas, no deja ser una película abstracta. Ya ve de la revalorización histórica que hace efectiva, cosa que me parece muy importante, porque es traer el pasado al presente y de algún modo relacionarlos como si fuera la misma cosa, y creo que lo es. Volver a las bases no es una frase a la que arribaron así accidentalmente estas niñas, que creo que van por el camino correcto. Estas obras están pintando con el medio del tiempo. Estoy tomando esa frase, que es una de las frases del año 1919, y esto de volver a las bases creo que nos ayuda como para cerrarlo enfrentarnos en estos tiempos de tanta agrupción. No solamente en lo artístico, sino en realidad en general. Esto que se llama estesis, o estética en los procedimientos técnicos, es algo que para mí me quita un poco de valor cuando sea demasiado presente en una obra. Y es uno de los criterios de selección que yo personalmente apliqué como jurado. Y creo que es importante hablar de los criterios de selección de cada uno de los jurados. En este caso, yo quería decir que este fue uno de mis criterios. Y otro, también en tratar de entender lo que coincide el espíritu de esta convocatoria y de esta selección. Y quiero dejar bien en claro que la palabra interfase o tecnología no es una palabra contornada en estesis. Y les voy a dar un ejemplo concreto. Y tal vez ustedes me ayuden. ¿Cómo se llama el visualizer? Cuando usted escucha música en la computadora y pone el visualizador. Se llama así, ¿verdad? Bueno, hay muchas obras que llegaron que eran visualizadores. Ahí es donde, por ejemplo, el peso estaba en la estesis y no en el valor artístico como ustedes sugerieron. Solamente a eso me refería. Quería dejarlo bien en claro. Eso también nos dio en cuenta en el momento de tomar las decisiones como miembro de la jurada. Y creo que los demás también. Creo que se viene aquí. Pero bueno, tecnología no es una mala palabra que lo que hicimos en la palabra. Gracias. Gracias por ver el video.